Bienvenidos a Podcastidae On Air, el podcast en directo para eventos. On Air es el podcast dedicado en exclusiva para eventos en directo y ocasiones especiales. Especiales como congresos, webinar, conferencias, tertulias científicas. Sin periodicidad, ya que actúa como recopilatorio de contenido de valor que hemos grabado en dichos eventos. Efectivamente, porque es muy importante el directo, el directo tiene una fuerza muy interesante, pero también el podcast. Entonces, el directo que nos permite interacción con las personas, con los asistentes. Ya sean en remoto o en físico, quiere decir que podemos ir a un evento físico. Estar interactuando allí y que haya interacción o que el evento permita interacción en remoto o que el evento ya de por sí sea con todos los ponentes online, que también puede ser. Efectivamente, y siempre en redes sociales podrás interactuar con los ponentes o con el público a través de los hashtags correspondientes de cada evento. Que cada uno tenga los suyos. Y, pero, es en directo, pero es un podcast, no se nos puede olvidar. Todos los programas van a quedar guardados, ¿no?, bajo un mismo feed, por así decirlo, bajo un mismo programa, ¿no?, que es Podcastidae On Air. Eso es, cada programa va a ser independiente del resto, pero todos van a formar parte de ese Podcastidae On Air. Todos los programas van a tener algo muy común, que va a ser un conductor y, pues eso, una tertulia. Y nada, podrás encontrarlo en www.podcastidae.com barra on Air. Y antes de despedirnos, si tienes un evento y quieres hacer un podcast, escríbenos a podcastidae.com barra contacto. Somos Juan María Arenas. Y Enoch Martínez. Directores de Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medioambiente y naturaleza. www.podcastidae.com barra.com barra contacto.